Hola chicos, bienvenidos al canal de Mick VLC Si, y aquí estamos para jugar otra parte más Ah, Slime Rancher, permitidme que me acomode bien en el sofá Bueno, vamos a recordar que hicimos en el capítulo o en la parte anterior, vale Estuvimos aquí en esta máquina que permite las mejoras y ya tenemos todo Ya podemos volar, siiii Bueno, como veis es limitado, se limita por la estamina que tenemos abajo a la izquierda Pero bueno, algo que me ha recomendado un suscriptor es que no mezcle, o sea, que no le dé a estos bichitos muchos plorts O sea, sí, que no le dé plorts básicamente porque se convierten en el bicho ese feo, en el tar Entonces lo tendré en cuenta gracias a Diego, porque me lo ha dicho, Diego Escobar Y nada, vamos a ir un poco a investigar, porque también me ha dicho que los fósforos estos de aquí se consiguen de noche Y yo, sí, intuía que algún Slime saldría nuevo por la noche, pero no sabía eso Pero bueno, no está de más saberlo, gracias por el consejo Diego Vamos a recolectar aquí zanahorias para el cuerpo Vale, de una tacada ya tenemos 8, aquí no hay ninguna Efectivamente Vale, no quiero Slimes, quiero plorts, quiero todo lo que sean plorts rositas Este no tiene plorts, me cago en, he cogido sin querer un pink Bueno, agradecer mucho también el apoyo que me ha dado Diego Dice que mis vídeos le ayudan un montón Si es, si, si, realmente es así, me alegro, la verdad Porque siempre, realmente siempre me ha gustado ayudar a la gente Y si lo puedo hacer de esta forma, pues me alegro, ¿vale? Y que vaya muy bien por Venezuela, que me ha dicho que vive el chico este Pues nada, ya sabes, un saludo desde aquí, desde España Para todos los venezolanos, para toda la gente de Sudamérica que me vea Y nada, yo mientras aquí recolectando plorts y cosas Vale, debería coger pollos, ¿no? También, vale, pues creo que voy a tirar los pink Slime estos a tomar por saco Y necesito pollos Este pollo es el pollo normal, el chikadu, vale Sí, vamos a ver si encontramos un Un fósfor slime y nos lo llevamos Aunque, claro, tendría que desechar Cualquier cosa de zanahoria No quiero desechar nada, realmente Vale, hay otro plort Es que yo creo que nos vamos a hartar de plorts Entonces no voy a tampoco obsesionarme con el hecho de tener que coger todos los que veo Pues, vale, los pollitos sí Porque esto va a ser de alimento para los tabi Vale, ahí veis un grandullón Mola Está chulete, ¿no? Al grandullón Bueno, cuatro pollos No sé si se pueden hacer granjas de pollos No sé, la verdad Uf, ¿cómo se nota la velocidad ahora? La estamina Uh, uh Vale, el gordito aquel no está allá Así que Otro Vale, otro ahí No te vayas Te quiero Bien Gracias Diego por el consejo, ¿vale? Sí que era útil Salen por la noche, efectivamente Los Los fósforos Eh, así que muchas gracias Vale, voy a pasar rápido por aquí No se transforma, ¿no? Este Pues ya tengo otro fósforo Estoy muy contento, la verdad La cosa sería conseguir dos más Y sería ya la repera Eh, a ver Los pollitos Cinco Seis Hombre, si pudiera conseguir Eh, ¿para dónde vas tú? Si pudiera conseguir Otros aquí Doce Eh, veinte pollitos Sería ideal Porque así ya tendría recargado Lo que es el corral aquel Eh, escucho Pollos Vale, quizá venga por pollos también Porque me son útiles No solo los pollitos Eh Vale, muy bien Vale, yo creo que vamos a explorar La zona aquella, ¿vale? Vamos a ir más para allá Y vamos a hacer otro ranchito A ver qué tal Vale, tengo ¿Cuántos? No se ve Diez chikadum Vale, perfecto Pues tengo diez chikadum Tengo diez chikadum Eh, pues Es que escucho el pollito Y no sé dónde He visto un tabi por ahí Y no me interesa ahora mismo Voy súper bien ¡Yuhuu! Hostia, que ahora puedo coger más pinplort Es verdad Que amplié el Vale, ¿dónde está el pollo? Eh ¿Qué no le dices? Ah, vale, esto es un rock No sabía lo que era Es verdad Que puedo coger más pinplort Puede llevar hasta treinta ¡Oh! ¡Wow, wow, wow! Esto no lo sabía yo Claro, amplié A ver, escucho otro pollito por ahí ¡Eh, fue, 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 he visto uno! Ah, aquí estás, ven Eh, ¿por qué este no me ha dejado cogerlo? Mira el tar Ya está dando Haciendo las suyas allí Ah, y me ha dicho el El chico este Que es porque Coge muchos, ¿veis? Está cogiendo muchos ¿Algo en su vida? No, tú no ¿Dónde está? Ven Quita A tomar por saco Ven aquí Te he salvado Tira A volar Estos han quedado aquí, ¿no? Bugleados Pues mejor Vale, que les den por saco A estos de aquí Eh, pero ¿Qué estás haciendo? Fuera Uy, pensaba que había tirado El fósforo slime Me había muerto ya, va Vale Pues o sea Que podemos hacer más cosas Ya no solo Que hostilidad Por Dios ¿Quieres venir? Me da igual que me des Tengo mucha vida ahora Ahora soy el puto amo Oh, que cute Un fósforo Oh Come cualquier cosa Ah Y qué tiro, qué tiro O las zanahorias A comer Alimentaos Este lo quiero ¿Por qué no puedo coger? Eh Pues no, no Las zanahorias para mí Me cago en tal Eh Oh, ya tengo dos fósforo Qué alegría Vale, pues vamos a vender Los pinplort Esto no me lo esperaba, ¿ves? Esto es algo que me ha venido así de pum Gracias Oh De lujo, ¿no? Esto sí que no me lo esperaba Tengo una zanahoria Por lo tanto Prefiero Cinco de estas Pero qué pasa A ver Me cago en tal No sé que si están intentando coger algo de aquí No Yuhu Creo que tengo que actualizar este juego Por si ha pasado algo nuevo y no me he enterado No sé si ha salido alguna nueva actualización en el sentido de Eh Entrar aquí, pequeñines Por los dos meses Hace rico Ja, ja, ja Era como comen los jodíos Vale, vamos a meterle aquí pogos Y aquí Estos están hambrientos o Están durmiendo, ¿no? Parece ser A los que monos Ay Y había esto Aquí Bien Vamos a venderlos Pimplor 30 Pimplors O sea Ah Se me lagueó No más Ah, vale Porque he conseguido un logro Se me lagueó Me cago en Me cago en 1462 Soy rico Soy jodidamente rico Gracias a las cacas de los slimes Yuhu Vale, pues Siguiente paso Ver si esto ha recolectado algo El recolector está lleno En esta parte Wow, 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 wow Perfecto Vamos a vender Madre mía 1800 casi Es una salvajada Y ahora puedo llevar más Oh Ostras Pedrín Venga, venir Con papi Dadme zanahorias Sí, papi Sí Tanto Una, dos, tres Una, dos, tres Y estos ¿Cómo van? Diez Pues meto aquí Esto Y estos tendrán comida Vale, meto tres Los tres que quedan Están ahí felices Míralos Qué monos Vale Siguiente paso Ya tengo fósforo slime Por lo tanto Me van a hacer una fuente de ingresos Bastante buena Los chikadu Dejarlos aquí Vale Creced Pollitos Creced Y reproduciros Que vais a servir de alimento En un futuro Up all night Despierto toda la noche Efectivamente Venga zanahorias Sí Di que sí A pinplort Ahí Dale Aquí no hay nada Lo que no entiendo Es por qué Algunos están Como Tienen una especie De círculo Como gris Este no Por ejemplo Pero a ver si No, tampoco Tampoco Pues aquí no hay ninguno Que tenga de esos Bueno Quiero bajar Hola Oh Frutita Y esto No puedo coger A estos gordos No los puedo coger Pero vuelan Que te cagas Bien Vale Pues en este capítulo Yo creo que vamos a hacer Un ranchito así Más guay Con todos los Pinkplort Que me van a soltar Estos ahora mismo Y también con Con todo lo que voy a conseguir Por aquí No tengo estamina Me caguen Voy a plantar Todas estas zanahorias Para tener Muchas 12 Muy bien Solo zanahorias Y pinkplort Me interesan ahora mismo Bueno Y rockplort También Por qué no Vale Fuera el Pink slimes No me interesan Vale ¿Veis? Estos han comido el rock El rockplort Entonces se vuelven así Como Como con púas ¿No? Como si fueran De roca Que es lo que me comentó El suscriptor este Diego Pogos 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 Tabis Pogos 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 Merda No puedo Prefiero soltar esto Que tengo muchos Me interesa más los rocks Sinceramente Y de esto me interesa todo Mira si que me están dando comida ¿No? De los árboles hoy Vale Y vamos a ver si consigo algún rockplort más Y vuelvo a la base Vendo todos los que me han soltado Nuestros queridos plorts Que están cultivados ahí En cautiverio Y gallinas Me interesa llevarme gallinas Sí Va Vamos a llevarme las gallinas Ese que acabo de coger Tenía un círculo Es lo que no entiendo No sé qué significa Pero bueno ¡Ah! Que me quedo Vale Escucho pollitos Bastantes pollitos Es que las gallinas Me cago en Había visto a una gallina Y se la han comido Es una stone esta No Una gente Vaya mucho altar Debe estar por ahí Tocando las narices Míralo En serio En serio Pero vamos a ver ¿Quieres irte a tomar por sacos? Ahí Vale Pues Oh No puedo cogerte pollitos Lo siento Cuando crezcas Vivirás feliz Hasta que te coman Bien Pues vamos a coger Los pollos que veamos Las zanahorias que veamos Y ya Pues a explorar más terreno ¿Vale? Este episodio va a ser De exploración Y de crear el rancho rápidamente Para meter otro tipo de slimes Oh 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 No Vale 19 zanahorias Mierda Se ha comido una Vale No pasa nada Eh Por aquí Sí Bien 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 Como vuelo A ver A ver A ver A ver A ver Quiero 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 más Quiero más Quiero más Pollos Zanahorias Quitad Vale 22 zanahorias Es Yo creo que de lo mejor La mejor colecta que he hecho En mucho tiempo No hay gallinas Evidentemente No hay gallinas Por eso no puedo coger gallinas Porque se lo comen Los slimes Y eso están Deseando comer eso Va a tirárselo ¿Por qué no? Ahí está Se convierte ¿En qué se ha convertido? En nada No me ha soltado un Bueno Un pinplot normal Eh Ahora puedo subir ahí Vale A ver Voy a recargar la stamina Quiero subir ahí arriba Quiero subir ahí arriba A ver qué pasa Oh Esta zona es nueva Eso parece ¿No? ¿Y esta zona? Ahora quizá pueda llegar Volando a los sitios ¿Cuánto pinplot? Madre mía No puedo No puedo estacarlo ¿No? Qué pena Bueno Pues no pasa nada Vamos a volver Vuela libre Ahí no habrá nada Tampoco No Vale Vamos a vender estos Pinplot Todos los de las jaulas Eh Vale Mis gallinitas siguen ahí Vamos a dejar estas dos gallinas Bien A vender pinplots ¿Superaré los dos mil? Por poco creo que no Ah pues sí Dos veintiuno Vale ¿Y los que me han dado estos? ¿Estos que eran? ¿Qué comían estos? Ah Las gallinas Cierto Buah Madre mía Me voy a poner las botas A ver aquí cuánto me ha sueltado Cuarenta Puedes fliparlo en colores A ver Dos tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y aquí Dos Tres Cuatro Vale Y aquí metemos todo de más Vamos a meter los pogos allí Bueno recoger esto primero Vale Y esta siguiente cosecha Voy a meter aquí nueve Nueve más Vale Y lo demás para estos de aquí Estos comían vegetales Eran vegetales ¿no? Sí Belli Vale Ah tengo seis ahí Vale Recojo de aquí todo esto Y voy a darle los pogos fruit a aquellos A los fósfor A ver si lo ha recogido ya el recolector Pogos fruit Estoy haciendo todo lo más rápido que puedo Tiki 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 ¿A dónde van? Bajad De lujo Pues más ¿De dónde está el otro? Y esto no me ha soltado nada Están súper hambrientos los pobres Vamos a darle unas cuantas gallinitas De la mejor cosecha Vale A ver Un, dos, tres, cuatro Y Mataos por ellos Esa gallina va a tardar en morir Nada ¿Cuánto? A ver ¿Cuánto? Vale Iba a decir ¿Cuánto creéis que tarda en morir? Pum Vale Pues ya está Vamos a vender esto Buah, me estoy haciéndome de oro Soy mucho millonario Vale Y esto no sé para qué sirve Todavía Bueno, a ver Vamos a hacer el rancho Eh, aquí Por ejemplo Sí, me voy a hacer O hago un silo Que es para almacenar cosas A ver, un silo You can't take You can't take it With you With you When you No puedo llevártelo cuando tú te vas Entonces ponlo en el almacén ¿No? En storage Ok Y pond ¿Qué es? Agua Pond No sé lo que es Esto lo haré luego No sé lo que es Vamos a hacer esto Que es un sitio de gallinas Que a lo mejor crían y todo, ¿sabéis? Entonces vamos a hacerle todo Vitaminizer Sí, todo, todo, todo Y vamos a trasladar las gallinas Di que sí Bueno, pues vamos a trasladar Las gallinas Tengo una que se llama rostro Ni lo sabía Vale, y esto lo Lo voy a aprovechar como Como uno de estos, ¿no? Le pondré ahora una malla arriba Vale Tengo 22 gallinas, gen Multiplicados, gallinas Multiplicados Vale Y aquí digo yo Que se criará, ¿no? ¿Qué narices es eso? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué hace esto? ¿No se empuja? Pues no, sabía Eso se hace con el botón central del ratón O sea, hacia adentro Mola Digo yo que aquí Criarán gallinitas Mola Bueno, pues ya tengo un rancho de gallinas Interesante Tengo un Un nuevo silo Vamos a meterle Todo lo Lo que podamos A ver, net Sí Plur collector Aunque me queda dos velas Bueno, ya tengo Otro sitio más Donde poder Almacenar de estos bichitos Vamos a vender En teoría tengo que tener 40 Bueno, 30 Me llegará para 30, ¿no? Máximo Vale Vendo rápidamente Estos rositas Que los rosas han bajado de precio Están a 8 Ojo Me recupré un poquito del dinero Muy bien Muy, 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 muy Bien Muy, 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 muy Bien Vale Zanahorias creciendo En serio Odio Odio que hagan filas de Fuera Ya está bien, hombre Aquí metemos una zanahoria más Y vamos a vender estos 16 Pink Plort Vale Vamos a comprar un terreno Yo creo Este por aquí Por ejemplo ¿Lo compramos? Sí ¿Por qué no? Vamos a ver cómo es el terreno ¡Wow! Que me aparecen gallinas ¿Miro? ¿Y esto de aquí qué es? No sé, pues a ver Tengo recursos también Directamente tengo recursos No podré llegar hasta allí, ¿no? ¡Oh! Un bug Soy el amo de los bugs Vale Voy a intentar llegar hasta allá Vale Aquí tengo Uno, dos, tres, cuatro Cuatro campos Y gallinas Pues estas gallinas Las voy a llevar para allá ¿Queréis que puedo llegar hasta allá? ¿Volando? Lo intentaré En otros capítulos Lo intentaré, va Lo prometo Escucho Vale Escucho ahí un pollito Gallina Gallinas Catorce Hostia, salen más, tío ¿Pero esto qué es? ¿Salen más allí? ¡Madre mía! ¿Esto qué es un bug o algo así? ¿Pero esto qué es? ¿Para qué hago yo un corral Si aquí me salen gratis? ¿Miráis? Veo zanahorias y todo ¡Qué locurón! Vale Vale, pues tenemos Una zona más Uf, que me caigo Bien Pues tenemos una zona más Descubierta Bien Pues vale Vais a ir 15 gallinas Para aquí Para aquí dentro Para aquí Para aquí Para aquí dentro Y lo sabéis Y unas cuantas por ahí Esas 5 Vosotros os vais a librar Vais a procrear Futuras generaciones Vale Muy bien Estos son como lombrices ¿No? Que se comen las Mola Vale Pues A ver Yo creía que íbamos a explorar Este capítulo Pero me da la sensación De que no Porque es que Hay demasiadas cosas que hacer Vamos a meterle Dos pocos ahí Tu gallina Que te has quedado solita Es que hay mil cosas Que hacer, tío Venga Esas zanahorias Que no están maduras Vale 17 1, 2, 3, 4, 5 Y aquí 1, 2, 3, 4, 5 Vale Y las demás Aquí Y esta gallina Al corral Vale Y yo creo Vale El siguiente capítulo Prometo que va a ser De exploración ¿Vale? De acuerdo Lo vamos a dejar por aquí Voy a dormir Y el siguiente capítulo Lo veréis ya Con el día Pues amanecido Día 15 Espero que os guste Este vídeo chicos Un saludo Y hasta la próxima Wow